¡Hola! Soy Fernando, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca... Rosquillas de anís super tiernas y esponjosas. Esta es la receta de mi familia, las que aprendí a preparar con mi abuela y son absolutamente maravillosas y aquí tienes el anís que vamos a utilizar para la receta son las semillas de anís verde y se utiliza también para preparar el licor dulce de anís no confundir con el anís estrellado que se utiliza para otro tipo de elaboraciones y aquí tiene los diferentes nombres que se le dan a estas semillas los ingredientes exactos de la receta te los dejo al final del vídeo y también en la cajita de información encontrarás el link a la receta escrita en mi página web y vamos con la preparación de la receta para ello ponemos la cucharada de las semillas de anís en el aceite y lo vamos a llevar al fuego en una sartén o similar y a una potencia medio baja vamos a dejar que se infusione el aceite con el aroma y el sabor del anís cuando ya veas que el aceite empieza a burbujear lo apartamos a un recipiente y dejamos que se enfríe mientras tanto vamos con la preparación de la masa que es súper fácil y rápida en un recipiente lo suficientemente amplio añadimos el azúcar y los huevos y con la ayuda de unas varillas empezamos a mezclar hasta que se patan perfectamente los huevos y el azúcar se integre también como puedes ver para esta receta no necesitamos ninguna batidora eléctrica es súper fácil de preparar y se hace en un momento mientras sigues batiendo vamos añadiendo el licor dulce de anís y a continuación le ponemos el aceite a mí me gusta colarlo para quitarle las semillas de anís pero hay mucha gente que las deja de hecho en mi familia normalmente se solían dejar pero yo prefiero quitárselo pero si te gusta añádese las después continuamos moviendo y le añadimos la pizca de sal con esta pizca de sal vamos a conseguir potenciar tanto el sabor del azúcar como el sabor del anís y a continuación vamos a ir tamizando la harina para esta receta yo estoy utilizando una harina de todo uso con un 10% de proteína si por casualidad utilizas una harina con menos cantidad de proteína seguramente vas a tener que añadirle más cantidad de harina y como ves es muy sencillo también estás un poquito lo mezclas con la ayuda de las varillas y cuando ya veas que se ha incorporado la harina sigue se añadiendo un poco más de esta forma no vamos a evitar prácticamente amasar nada y nos aseguraremos de que no nos quede ningún grumo y justo a la mitad de la cantidad de harina sería el momento adecuado de añadirle los sobres de gasificante que si no tienes gasificante no pasa nada puedes utilizar polvos de hornear cuando ya hayas terminado prácticamente de incorporar la harina vas a ver que ya te cuesta mucho trabajo con las varillas por eso es el momento adecuado de cambiar las varillas y utilizar una cuchara de madera o un instrumento similar y como ves es muy sencillo cuando ya veas que se incorporado prácticamente la harina pues le tramitamos un poco más y así hasta que terminemos completamente con la harina y ahora viene uno de los trucos para que te queden las rosquillas tiernas y esponjosas es la textura de la masa mucha gente deja la masa demasiado dura es decir le echa la cantidad de harina hasta que ve que ya la puede manejar cómodamente con las manos y que no se le pega bueno si haces esto te van a quedar unas rosquillas muy bonitas pero no van a estar tiernas y esponjosas para que te queden bien tiernas y esponjosas tienes que dejar que la masa quede un poco pegajosa y que para poderla manejar tienes que añadir aceite como has podido ver he preparado ya la mesa de trabajo con una buena cantidad de aceite para evitar que la masa se pegue y ahora a continuación me voy a poner un poquito de aceite en los dedos vas a ver como una masa que se ve súper pegajosa y prácticamente inmanejable con la ayuda del aceite como ves prácticamente no se pega absolutamente nada ahora amasó un poquito más como unos 30 segundos y le doy forma de bola como ves súper sencillo lo volvemos a poner otra vez en el recipiente y vamos a dejar que la masa repose como mínimo 30 minutos en la nevera de esta forma va a cambiar completamente la textura de la masa vas a ver lo bonita que queda la masa y para asegurarnos de que no se nos pega vamos a poner otra vez un poquito de aceite en la mesa de trabajo ves como ha cambiado totalmente la textura está la masa genial ya la vamos a tomar porciones medianas ni muy pequeñas ni muy grandes si tienes peso lo ideal entre 20 a 25 gramos preparas una buena cantidad de bolitas para hacer las rosquillas y el resto si quieres lo puedes guardar en la nevera para hacerlas o más tarde o al día siguiente una vez que he hecho la bola pues como puedes ver tan sencillo como ir metiendo el dedo por un lado y por el otro vamos estirando y le damos la forma de rosquilla lo ponemos en el aceite que esté bien caliente y la rosquilla irá al fondo es importante que muevas o la cesta de la freidora o la sartén para que no se te pegue en el fondo y gracias al gasificante o el impulsor la rosquilla subirá a la superficie y será hinchando le vamos dando la vuelta hasta que vaya tomando color es muy normal que las dos o tres primeras te salgan un poquito más feas pero luego poco a poco te van a ir quedando cada vez más bonitas cuando ya esté lista la sacas sobre papel absorbente la movemos por un lado y por el otro le quitamos el exceso de aceite y a continuación estando bien caliente la rebozamos sobre azúcar hay gente que usa azúcar y canela pero a mí me gusta mucho más que las rosquillas sepan al sabor que le hemos dado que en este caso son de anís como ves muy sencillo se añaden a la sartén oa la freidora movemos para que no se nos peguen en el fondo y gracias al gasificante se irán subiendo y gracias también al gasificante o al impulsor conseguiremos que también nos queden súper tiernas y esponjosas bueno te he enseñado una de las formas de hacerlas la otra es como puedes ver haciendo un churrito aprisionando las esquinas y enrollando para mí personalmente esta es la mejor forma es la forma en la que la hacía mi abuela y además otra de las ventajas es que se agrietan muchísimo menos y es más fácil que te quede el agujero en medio que no se te cierre y cuando ya veas que tienen un color más o menos doradito lo puedes sacar el color va al justo si tú quieres dejarlo más oscuras las puedes dejar más tiempo pero ten en cuenta que cuanto más tiempo las dejes también menos tiempo te van a durar tiernas como ves muy sencillo haces el churrito untas las puntas y te aseguras de que queden bien cerradas y luego las vamos sacando primero sobre papel absorbente y luego sobre el azúcar y no te imaginas lo buenísimas que están el olor que te va dejando en la cocina es impresionante y como puedes ver según vas haciendo cada vez te van quedando más bonitas y te puedo asegurar que con esta receta te van a quedar las rosquillas más tiernas y esponjosas que habrás comido nunca y en este momento del vídeo como siempre me gustaría darte muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo si te ha quedado alguna duda ya sabes que yo siempre estoy a tu disposición para resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta y si te ha gustado por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en las redes sociales y te recuerdo que si no te has suscrito todavía a recetas que funcionan a qué esperas suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todos los domingos así que nos vemos el próximo domingo con una nueva vídeo receta